El padre Luis María Pinto, pues, él vino de Quito, a Puerto Viejo. De Puerto Viejo pasa de párroco de San Isidro. De San Isidro llega a Calceta. En Calceta, pues, el pueblo lo quería mucho. La misión de él era llegar a Quito, porque la misión de él era que hubiera un camino que uniera la sierra con la costa. Y el camino que fuera el más corto. Y él era un hombre bien estudiado. Y entonces, él habló con el pueblo primeramente, si lo apoyaban. Y el pueblo católico de Calceta lo apoyó. Para que se viniera a esta aventura. Cuando se hicieron los tres departamentos, Guayaquil, pues, ya Manaví pertenecía a Guayaquil. Enmeralda también, el año 1934, se independiza, pues, Manaví de Guayaquil. No de Guayaquil, sino de Guayaquil. Y ahí quedan los límites. Que desde el origen del río Peripa, aguas abajo, aguas abajo, a mano derecha, es para Manaví. Y a la mano izquierda, para el Guayas. Hasta llegar a la desembocadura del río Daule. Y ahí sigue su mismo cauce, hasta el Manaví, hasta el río Pucca. Esto lo decía don Wilfried, don, el doctor Wilfried Olor Moreira, un historiador, un doctor en leyes, que encontró esta historia allá en Cádiz, España. Y él la escribió en un libro que se llamaba Conociendo Manaví. Y ese libro lo he buscado yo y no lo puedo encontrar porque yo esto sé, donde quiera que anduve, yo le enseñé eso de historia a mis alumnos. Y el libro se llama Conociendo Manaví y en internet está, pero dice ya no existe. Porque este libro lo vendía la imprenta Ramírez de Puerto Viejo. No sé si ellos lo tendrán. Yo he llamado por teléfono a mis alumnos a ver si lo tienen porque quiero conseguirme el libro Conociendo Manaví. Entonces nomás éramos 13 cantones. El último era Calceta. Entonces esta pelea es pelea política, ambición política. Ese es mi pensamiento.